Profesor Lunar, explíqueme este problema que mi profesor me puso esta mañana y me salió mal. Esto me dijo un seguidor desde Cartagena, Colombia. Y lo que hizo mi amigo de Cartagena fue que dijo, bueno, aquí tengo 10% elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado es 100 y marcó como opción correcta la opción A. Por supuesto, su profesor le dijo que estaba mal. Vamos a ver cómo se lo suele esto, fíjense. 10% es lo mismo que escribir 10 sobre 100, ¿ok? Porque todo porcentaje puede escribirse como una fracción de denominador 100. Y esto está elevado al cuadrado, ¿ok? Aquí lo primero que podemos ver es que podemos simplificar este 0 con este 0. Y nos va a quedar 1 entre 10. Ahora, 1 elevado al cuadrado me da 1 y 10 elevado al cuadrado me da 100. Recuerden que elevar una fracción al cuadrado elevamos tanto el numerador como el denominador al cuadrado. Les acabo de decir que todo porcentaje se puede escribir como una fracción de denominador 100. Así que 1 entre 100 es lo mismo que 1%. Así que la opción correcta es la opción B. Comparte y sígueme si quieres aprender a resolver más problemas como este.